La Peculiar Mandíbula de los Habsburgo La dinastía se hizo conocida en la cultura popular por sus características físicas tan distintivas. La mandíbula, también relacionada con el labio y el mentón, son rasgos especialmente notorios en la línea familiar de los Habsburgo en el siglo XVII. Esta distintiva condición física que les otorgó una prominente mandíbula, un labio inferior grande y una nariz con punta colgante, estuvo presente en las familias españolas y austríacas de la Casa Real Habsburgo, fuertemente relacionadas con la conocida consanguinidad de la época. Uno de los casos más conocidos de prognatismo es Carlos I, también conocido como el emperador Carlos V del Sacro Imperio Romano Germánico a partir del año 1520, y aunque presentó un pequeño coeficiente de consanguinidad del 3,7%, era descendiente de primos.